Bueno chavales como veis estamos aquí, es que estoy super contento porque tengo la oportunidad perfecta para hacer un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer Entonces bueno básicamente chicos, voy a trolear a un streamer, vale pues como veis está aquí en streaming chicos y básicamente está jugando en water Entonces vamos a tepearnos a él, si Z-Clocks, no vamos a tepearnos a Z-Clocks y vamos a ponerle ya la espada Ya se la ponemos la espada a ver si tiene no pa' cara, tiene no pa' cara, a ver como reacciona No güey ese no tiene puerta y ese no me gusta No se da cuenta creo eh, no se da cuenta Como muera otra vez Se asume, ¿quiénes son más locos? Los que la procesamos o el idiota que la consume ¿Qué habla este? Vale siga ahí, siga ahí, siga aquí, siga aquí Oye apenas, apenas toda me la va a meter a él Creo que voy a poner Z-Arnez o algo, es que no P-B-P-A, venga Z-Clocks, P-B-P-A ¡No se da cuenta! Culo, teta, de A Yo quiero ver, tipo, si perla de aquí para yo está Pate, vamos a encantarle la espada Acá, papá, fuerza dos, fuerza dos, fuerza dos, fuerza dos Vamos a poner la espada, eh, enchant, sharpness, eh, 10 también Eh, perfecto Y si Z-Clocks Y se la ponemos, vale, tiene sharpness 10 ahora, a ver como va a reaccionar Cuando se va a cargar a todo el mundo Sin miedo Sin miedo, al éxito ¡Ja, ja, me la he confiado! Sin miedo, al éxito, papi Fuerza dos, no, no tengo todavía fuerza dos, pero bueno Pero tienes sharpness 10, se lo voy a tener que cargar ya Vamos, vamos, fuerza dos, fuerza dos Pero si tienes sharpness 10, hijo mío, pero Puta, que no sirve Eso, papá, potea, 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 si me gusta Si, si la tiene Vale, se la ha cargado Dropeadísimo Dropeadísimo No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta Le van a matar, le van a matar, le van a matar Como muera con esa espada, ojo Ay, fuerza dos, fuerza dos, papá, fuerza dos A ver, a ver, a ver No, 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 hijo de puta también, tiene fuerza No, 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 le van a matar, le van a matar No quiero dropear con todo esto, no quiero dropear con todo esto Pero si tienes arnés, no me jodas Sigue matando, a ver, tienes arnés Le agarró la espada Le quito la espada, a ver cómo reacciona A ver cómo reacciona Aquí ese, notch Rápido, boteamos, boteamos Listo, no se quise la espada Marica, bote mi espada Qué chimba, huevón Bote mi espada, marica Bote mi espada, huevón Bote mi espada, me encanta Era filo como 20.000 y la bote ¿Filo 20.000 dice? Nada, sí, papá A ver, yo le voy a mirar el inventario Nada, así como la paniqueamos ahí Me encantó No, papá No, ¿qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué puta? Marica, mi armadura Marica, perdí full coat Y toda la mierda, voy a tocar mi armadura ¿Se dieron cuenta, marica? Mi armadura quedé desnudo Vete, se le pone uno O sea, que conorre Saquen click, what the fuck Le sacamos No sé, pero what the fuck O sea, se re equivocó el staff entonces Porque what the fuck me quitó todo el inventario Se re equivocó el staff O sea, nada, sí, papá Labro, 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 labro Labro, labro, labro Labro, labro, labro Corre, entra, marder Entra, entra Ay, acá Alguno va a tener que llevar la kill así What, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo se abrió? No había puerta ahí ¿Dónde está? ¿Qué? Pero si había puerta Si había puerta ¿Hay puerta? Sí, sí hay puerta A ver, me meto acá Si hay puerta Está cerrada What the fuck Vale, está cerrada Ahora sí, papá Se la acabo de quitar ¿Por qué no hay puerta? ¿Por qué no hay puerta? What the fuck Esperate Clear inventory Z-Clocks ¿Por qué cuando entra? Vale, vamos a quitarle el inventario ¿Eh? Le hemos quitado el inventario Bien, bien, bien ¿Qué? Ahora no tengo nada Marica, qué puta Marica, estoy quedando loco No tengo una mierda La vamos a ver Sí Va a quedar acá bailando Para los que tengan lunar client Que me vean hasta bailar con el Con el lunar What? ¿Cómo entraron? No, mami What the fuck Joder, qué bueno, macho What the fuck What the fuck, amigo Vamos a flecharlos Vamos a flecharlos Le he venido a la puerta Vamos, meteros Uf No, no, no Lo vio Lo vio, lo vio Lo matamos así Lo matamos así No, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta, creo What? What? Acá No, no, no ¿Qué? What? No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Por qué? Invirtieron la mecánica What the fuck Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer No, what the fuck Espérate Vamos a ponerle dirt Dirt Vale, impsi A ver, acá, 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 acá Nasi, nasi Zeta clocks No, no Vale Vamos a quitar todo esto Y le ponemos todo esto A ver, a ver Me voy a meter ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué tengo tierra en el inventario? A mí me dio cera Me caí Hostia, qué bueno ¿Por qué tengo tierra en el inventario? ¿Alguien me puede explicar Lo que está pasando? Volvió el muchacho Dale, es que yo creo que sí Le depeamos al hombre ¿Es Hope? ¿Será? Hope Es Hope No, pero no hay ninguna No hay ninguna Ha puesto UVM Así, ha puesto UVM Y le ha dado al tabulador Como estoy en vanish No se me A ver, pero vamos a Vamos a darle Ahí está Vamos, le hemos dado muchísima speed Le hemos dado muchísima speed ¿Por qué está cerrado? ¿What? Marica, la estoy chiqueando What the fuck What the fuck Tengo speed mil ¿Qué chisba? Yo quiero eso Otra vez Ay, no tengo speed ya Lo vamos a dar otra vez Lo vamos a dar otra vez Marica, tenía speed mil Lo vamos a dar otra vez Se va a poner la consola ¿Será? Se la ha dado ya, eh Creo What the fuck ¿Qué es ese? No sé por qué no le da ¿Qué pasa, papi? Si me da el éxito, papá Si me da el éxito A ver si le llega Ahora What? What the fuck La estoy chiqueando, creo La estoy chiqueando, dice Hostia, mira cómo ha tocado What the fuck Lo vamos a poner con el chat Estoy chiqueando, miren What the fuck Qué bueno, tío Vamos a darle Nunca me había pasado algo así Vamos a darle jump boost Ay, lo tengo con Archer Tag Lo tengo con Archer Tag Vale, le hemos dado jump, eh Jump 1991 Se ha muerto, espérate Se lo doy otra vez ¿What? ¿Lo he freesado? Ah, no Hostia Marica, qué puta Ah, se lo ha buggeado, creo Kidnap, kidnap Estoy jugando kidnap Se lo ha buggeado, creo Estoy jugando kidnap Le vamos a poner jump durante 10 segundos Eh, jump 10 A ver A ver si salta algo No, durante más tiempo Porque a lo mejor en 10 segundos no salta Qué puta Ah, sí se ha dado cuenta Sí se ha dado cuenta El Archer, ¿desde cuándo vas a salta elevado? A ver Sí se ha dado cuenta, sí Sigo salta elevado Está buenazo No sé qué está pasando, güey Clear Vamos a... ¿Por qué es Water? Es ese Z-Clocks Vale, vamos a prinsarle Vamos a prinsarle A ver cómo reacciona Soy Sub Me dice Ay, se acabó la speed ¿What? Ahora me frosean Me frosearon La estoy chiteando, güey Vamos a ponerle en el chat A ver Hola Hola Hola, vamos a ponerle en el chat Que estamos aquí La estoy chiteando, güey Hola No, se pasó, Mario ¿Qué pasa, Mario? Nada, nada, sí ¿Qué pasa, Mario? Qué bueno, saluda a YouTube Un bailecito, un bailecito para el Mario Vamos a desfrizarle Vamos a desfrizarle Que buena, saluda a YouTube What the fuck Hola, YouTube ¿Qué pasa, perro? Ya, mentira Qué grande este chaval Qué grande, GG ¿Cómo así que saluda a YouTube? No, puto Es todo lo mío Mario, Mario es mío Mario es mío Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Traleando a Glocks Ya sabéis Su Twitch es este Así que creo que hace directos Todos los días aquí en Water O si no nos hace en Holly Así que nada Ya sabéis Si os queréis pasar Pues lo buscáis Y punto Así que nada Muchísimas gracias Glocks Por haber estado en directo aquí en Water Y nada Un saludito Y hasta la próxima Chao, chao Vale Creo que he perdido las cosas P3 Send Z-Clocks Kids TP-Gere Z-Clocks Barra K V-Mario Ability 10 Kill 25 Y vamos a darle Cod 5 Vamos a darle Ya ves Ah, me dio Ah, me dio case Ah, no mames LOL Pero yo quiero foto Me dio case Gracias A ver, así Foto Ah, tenemos botarla Me dio case Alto capo No No Gracias.